Hola amigos, en esta edición les traigo lo que acá le llaman los barrios de Oakland, Oakland, California. Vulgarmente a algunas personas le dicen la hood de acá de Oakland. Desafortunadamente así es. Ando acá con un amigazo de infancia. Lo conozco desde hace, desde que teníamos seis años. Seis años que conozco este amigazo. Esta sección acá es lo que algunos vulgarmente le dicen el barrio. Como siempre yo se los he dicho, como siempre yo se los he dicho, trayéndole los mejores videos. Hacia acá vamos a ir para donde algunos le tienen miedo. Este carro de acá de la derecha no está tan tan mal, parece un Impala. ¿Qué dirías tú que es? ¿Tú qué dirías que es? ¿Qué dirías que es ese? ¿Para allá? Ok, con mi amigo acá, un amigazo de infancia, de aquellos amigos que tú dices. Este tipo si tendría que cubrirme de una bala lo hace. Acá desafortunadamente los desamparados en esta sección a la derecha. Acá a la derecha. Como dicen desafortunadamente el barrio acá en Oakland. Un poco de grafite acá. Se mira limpio hacia este lado, no está tan mal. ¿Para dónde crees que es? Hay más como digamos, de lo que la persona, la gente dice, no, aquí es el barrio, pues es peligroso. De la derecha. Te asaltan al mediodía, te ponen ahí. Todo recto. Acá a la izquierda. Un camión completamente, con todas las pertenencias de alguien. Cuando las calles un poquito muy malas, un poquito diría, es cariño. Un poquito malas, diría que es cariño. Esta parece iglesia a la izquierda. Esta de acá parece una iglesia. Sí, parece que sí. Tal vez la iglesia católica de esta sección. Bueno, proveyendo algo de fea. A zonas que muchas veces son marginadas. Porque cuando la gente habla del barrio, los hoods, como dice la gente, ¿verdad? Algunas veces las zonas son marginadas, ¿verdad? Mucho, mucha pobreza, cosas así, ¿verdad? Entonces, zonas que necesitan mucha rehabilitación de muchas cosas. Incluyendo fe, incluyendo fe, esperanza. Cosas así. Teniendo fe en los pobladores de acá y todo eso. Entonces, ¿verdad? Pero, pues, otros lo llaman, pues, los barrios. Como acá enfrente podemos ver las personas desamparadas acá, ¿verdad? En esta sección de acá. Personas desamparadas. Pero afortunadamente esta vez traigo mi guardaespalda. Amigo de infancia, como les digo. De aquellos que no se encuentran en cualquier parte. ¿Qué sección es esta? Por lo que tú sabes. ¿Cuál sección es esta de Oakland? ¿Esta es el norte, el sur? ¿Cuál es? No, no, no está sobre el centro. ¿Arriba o abajo? Ni idea. Ni idea. Ni idea. Pero, amigo, acá dicen ni idea de qué, de qué. Esta es zona céntrica. Zona céntrica, ¿verdad? Zona céntrica. Ahora, pues. Ahora, ¿dónde está la zona de más, digamos, de prestigio, de dinero? De acá de Oakland. Más para allá. Más para allá. Ok, amigo. Entonces, pues acá usualmente, ¿verdad? Es, pues. Zonas que muchas veces necesitan mucha rehabilitación. Incluyendo cuando. Los gobiernos locales, supongamos la ciudad de Oakland, da dinero a personas, a inversionistas que quieren invertir acá. Pues. Se rehabilita tal vez una casa que está quemada. Acabamos de pasar como tres o cuatro casas quemadas, que se me hace muy, muy extraño, ¿no? Pero así es, así es, este. Las zonas marginadas, algunas ciudades grandes. Ciudades urbanas, básicamente. Esto es urbano, todo esto. Acá no hay un espacio, pero, donde cultivar. Y aquí vamos, amigos. En la hood de Oakland. El barrio. Vamos a ver más para acá que hay. Vamos a ver más para acá que hay. Algo se vieron. Ahí para acá. Ahí para acá. Hay gente que se ha entrado. A ver, ¿no? No se puede entrar. Se entra, pero no se sale. Bueno, bueno. Voy a ir a la playa. Con la zona más... Bonita. Más, sí. Más bonita. Acá enfrente, a la izquierda, donde dicen, no, entre acá. Se pueden ver, este, muchos trailers ahí. Y RVs, que se le dice en inglés. Pues, de personas marginadas, que ahí estacionaron su RV. Pues, ¿qué más les queda? Ya perdieron su hogar. Ya perdieron todo. Entonces, ¿qué más les queda? Vivir en la calle, básicamente. ¿Tú? Sí, hombre. ¿Por eso? No, no... No, no... No, no. Sí, hombre. No, no, no. No, no, no... Sí, hombre.